Hola y bienvenidos de vuelta al Departamento de Quejas en Servicio de Agencia. Yo soy su comediante diagonal activista favorito Martín León. Comenzamos. El pasado 28 de junio de este año, o sea, 2017, la CONAPRED se pronunció en contra de las terapias de conversión sexual bajo el entendimiento que son una forma de violencia y discriminación por motivos de sexualidad e identidad de género. Ya que parten de la suposición que la sexualidad de una persona es algo que puede o debe ser cambiado por un tercero. Peor aún, cuando este tercero se acerca a la sexualidad de esta persona como si fuera una enfermedad que puede ser curada. Básicamente la CONAPRED dijo, ven esta cosa obviamente homofóbica, pues sí, obvio, es homofóbica. Y a nadie debería sorprenderle, mucho menos ofenderle, que una comisión que se dedica a prevenir la discriminación haga exactamente lo que su nombre dice que hace. Pero pues este es el México en el que vivimos y lo tenemos que compartir con Marcial Padilla de Comparticipación. Este hombre ya había salido antes en uno de nuestros videos. Bienvenido de vuelta, Marcial. Y está de regreso porque aprovechó el pronunciamiento de la CONAPRED para malinformar a la gente que lo escucha, que honestamente no es tanta, y para pretender que le importa la salud mental de personas LGBT. El 28 de junio de 2017, CONAPRED emitió un pronunciamiento sobre unas terapias. Se trata de las terapias en las que personas que experimentan atracción al mismo sexo llegan a experimentar atracción hacia el sexo opuesto. Primer error y uno grande. Las terapias de conversión, aunque por su nombre parecen ser cosas que te convierten en otra cosa, realmente lo que hacen es crearte una aversión a la idea de tener sexo o un trato afectivo con alguien de tu mismo sexo. Para que me entiendan, hacen que te dé asco el plátano para que no te quede otra más que comer papaya. O viceversa. CONAPRED nos dice que va a considerar discriminación cualquier atención a una persona que, teniendo atracción al mismo sexo, desee llegar a experimentar atracción al sexo opuesto. Leí el pronunciamiento completo de la CONAPRED, que ni es tan largo la verdad, y en ningún lugar dice eso. Lo que sí dice es... De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, estas terapias de conversión no son guiadas por investigaciones científicas o psiquiátricas rigurosas, sino que se basan en teorías y literatura cuya validez científica es cuestionable. Incluso, añade la Asociación Americana de Psiquiatría, muchas veces dichas posturas se sustentan en principios e ideas religiosas o políticas que se oponen a los derechos humanos de las personas gays y lesbianas. De nuevo, ¿ven esa cosa homofóbica? No solamente es homofóbica, sino además está basada en pseudociencia que intenta justificar su homofobia. Además, la Organización Panamericana de la Salud dice que estas terapias representan una grave amenaza para la salud y el bienestar, inclusive la vida de las personas afectadas. Porque resulta que no es saludable que te sientas obligado a cambiar tu orientación sexual. Lo saludable sería que todo mundo a tu alrededor te juzgara por quién eres y no por si te gustan hombres y o mujeres. Pero para eso, gente como Marcial Padilla tendría que dejar de lado sus prejuicios y eso sería súper injusto para ellos. Conapred, por principio, está en contra del concepto de que alguien que experimenta atracción al mismo sexo pueda llegar a experimentar atracción hacia el sexo opuesto. De nuevo, y quiero hacer hincapié en esto porque todo el argumento marcial se basa en pretender que la Conapred dijo algo que no dijo. La Conapred en ningún momento se opone a que experimentes con tu orientación sexual. El documento no tiene nada que ver con esto en realidad. El pronunciamiento simple y sencillamente dice que estas terapias parten del falso supuesto que la homosexualidad o bisexualidad es una enfermedad que necesita ser curada. y eso propaga la homofobia porque es una idea homofóbica. De nuevo, ¿ven esta cosa obviamente homofóbica? Pues muchos científicos la analizaron y... Pues sí, es homofóbica. Y de aquí, Marcial se salta a unas cosas que me hacen seriamente dudar su comprensión de lectura. En primer lugar, porque nos confirma que Conapred ya cambió el concepto de no discriminación. Antes era para proteger a las minorías. Ahora es para obligar a la mayoría a pensar y actuar de cierta forma. Ok. Uno. La discriminación nunca ha sido exclusiva de las minorías. Hay mucha gente morena o con algún grado de mestizaje en México y aún así el racismo es un problema grande y complejo. Y ya sé, hay gente que decir no, no es racismo. Es clasismo. Pero el mundo es un lugar mágico y maravilloso donde te pueden discriminar por tu raza y por tu clase social al mismo tiempo. Lo sé, es... hermoso. Dos. En este pronunciamiento la Conapred solo está diciendo lo que muchas organizaciones de salud mundial ya saben. Que las terapias de conversión son una herramienta cruel que nacen de la idea que ser gay es tan mal, que cualquier método es válido para cambiarlo y que propagan ideas homofóbicas. En México nos quieren empezar a hacer pensar que cualquier orientación sexual es equivalente entre sí, como si fuera el color de los ojos o el color del pelo. Eso no es lo mismo que tratar con respeto a cualquier persona por su dignidad humana independientemente de su orientación sexual. Marcial. Me da pena tener que explicarle algo tan obvio a alguien que al parecer está tan cerca de la respuesta. Pero si de verdad crees que hay orientaciones sexuales que son más válidas que otras, pues sería como creer que hay un color de pelo o de ojos o de piel que es más válido que otros. Y eso se llama discriminación. Si ubicas, ¿no? Lo que la CONAPRED está tratando de prevenir discriminación. Aquí se trata de hacer cambiar la forma de ver y actuar de las personas. Eso suena horrible, Marcial. Imagínate que te obligan a cambiar tu manera de actuar. Solo sería más horrible si sería, no sé, algún tipo de terapia. Al cual te sientes obligado a ir porque la gente alrededor de ti te dice que si no cambias tu manera de ser se justifica el discriminarte. Esta idea suena horrible. Imagínate terapias de conversión. Ah, pero ya existen. Son terribles. Son justamente las cosas que la CONAPRED quiere quitar. Y podrían dejar de existir. Nada más. Si gente como tú dejara de ser homofóbica. Pero no. En vez de eso hay que inventarnos que existe todo un mundo de gays que están siendo prohibidos de ser amigablemente torturados a ser heterosexuales. En segundo lugar este aviso es importante porque nos advierte que CONAPRED va a estar en contra de las familias y de los jóvenes que acudan a estas terapias. Aunque sea libremente. No, Marcial. No. En realidad el documento es bastante claro. El documento está en contra de las terapias y la gente que las administra. En realidad me preocupa un tanto Marcial que estés tan dispuesto a usar la palabra familia para asustar a la gente a creer algo que no es verdad. O sea me preocupa pero no me sorprende porque como ya hemos dicho antes en estos videos no hay nada menos pro familia que la gente pro familia. CONAPRED nos dice que en esto no va a haber libertad. Es decir aunque el joven lo desee y lo pida en esto no va a haber la posibilidad de acudir libremente. Ok primero quiero hacer notar la hipocresía de Marcial porque él no le daría a nadie la libertad de cambiar su sexualidad a algo que no fuera heterosexual. O sea si mañana creáramos edificios de terapias de conversión y pudieras llegar y escoger ser lo que quieras así tener un formulario quiero ser bisexual y quiero que me guste el cuero y quiero que además me guste que me avienten leche condensada leche condensada este hombre no estaría bien no haría un berrinche épico lo tendríamos que llamar lord terapias y ese es mi mayor problema con este video y la gente como Marcial no o sea que más allá de todas las mentiras que dicen sobre lo que no dijo la Conapred y lo que no va a ser la Conapred es este manto de ¡Ah! ¡Liberté! Gente si son gay y ven a alguien del sexo opuesto que los atrae por favor exploren ese sentimiento en el peor de los casos nada más tienen que cambiar su sexualidad en grande a bisexual y si son heterosexuales y ven a alguien del mismo sexo y dicen ¡Ah! me gustaría tener una relación así padre con esa persona pues pues entendería que no lo hagan porque la sociedad es homofóbica y la homofobia es estúpida súper estúpida Marcial hasta lo de Juan Alfabet al pobre mi punto y tengo uno es que hay muchas maneras sanas de experimentar con tu sexualidad que no son terapias que parten de la idea de curarte de una enfermedad que no tienes porque no existe porque literal eso es todo lo que dice el pronunciamiento de la Conapred a la Conapred le vale si te levantaste hoy con ganas de cogerte a alguien que normalmente no te cogerías de nuevo solo dicen ¿ven esta cosa obviamente homofóbica? ¡Sorpresa! es homofóbica esto fue otro departamento de quejas en servicio de agencia recuerden que si tienen alguna otra queja o comentario lo pueden dejar aquí en los comentarios síganos en todas nuestras redes sociales vean más videos pasenla chido gente los quiero mil bye sigan aquí este pues no sé por qué ya se acabó este video vean otros hay un montón de videos aquí en su video agencia muy buenos vean más del departamento que son muy buenos no lo digo nada más porque los escribí yo síganme en mis redes sociales sigan las redes sociales y sean gente chida supongo los quiero mil gente bye